La Isla de Sodo Pero Thomas y Percy no estaban teniendo mucho cuidado Allá va otro, Percy Thomas Ah, ¿qué les dije? Mira, un hombre de metal, un robot ¿Un robot? Tontas locomotoras, eso no es un robot, es una armadura Como la de un caballero Espero que no la hayan dañado Yo no lo creo, Cranky Se está moviendo Tranquilo, Percy, solo es una armadura Pero, ¿a quién le pertenece? ¡Gracias! 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 El Rey de las Vías Hace mucho tiempo, antes de que existieran los trenes La Isla de Sodor era gobernada por reyes Y el rey más grandioso de Sodor Era el rey Godred Godred era un rey muy querido Protegía a la Isla de Invasores Con la ayuda de sus caballeros de armadura La vida era buena bajo el reinado de Godred Se vivía una era dorada Y el rey Godred usaba una corona de oro Pero un día, la corona fue robada Después atraparon a los ladrones Pero habían ocultado la corona Nadie la volvió a ver jamás Las ruinas del castillo del rey Godred Todavía pueden verse en Holstead En las tierras del conde de Sodor En la actualidad, en vez de caballeros de armadura Se ven locomotoras recorriendo toda la isla O cruzando hacia el continente A través del puente levadizo de Picarstown Que se eleva como el puente de un castillo Para que los barcos puedan pasar Un día, Tomás fue enviado a lavado con Annie y Clarabel Pero Tomás y sus vagones no eran los únicos ahí ¿Por qué nos enviaron a todos a lavado hoy? Tal vez pasará algo importante Debe ser un día especial Escuché que Spencer vendrá del continente